Como respuesta a la necesidad de una solución calmante para músculos y articulaciones, Doterra creó Deep Blue Surin Blend, una mezcla de gauteria, alcanfor, hierbabuena, azuleno, manzanilla, azul, siempre viva y osmantus. Estos aceites esenciales trabajan para aliviar y relajar músculos y articulaciones doloridas. Los efectos no solo son intensos y penetrantes, sino también duraderos. Mientras frota suavemente Deep Blue en las áreas afectadas, experimentará sus frescos beneficios terapéuticos casi de inmediato. Deep Blue es perfecto para el malestar ocasional de articulaciones y músculos cansados, doloridos y desgastados. También ayuda para una circulación saludable.